Con salud y educación, con trabajo, con trabajo y voluntad, con mayor seguridad. Ya lo ves, ya lo ves, el futuro es con Andrés. Para mí, todos los spots de todos los políticos son una mierda. Pero bueno, millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Milagros en campaña, una comedia políticamente incorrecta. El próximo miércoles a las 10 de la noche por Canal 9.